señores ganaderos en sus pantallas lote número 34 son ocho machos de ceba el peso total para ellos es de 2.410 kilos peso promedio para cada uno es de 301 kilos la base 8 mil pesos por kilo provenientes de puerto boyacá boyacá pesados a las 7 y 23 de la mañana lote número 34